¡Hola! ¿Qué hay que hacer? Casa árbol Y eso sería nuestra mina Ahí estaría nuestro huerto Me pregunto si te tiras de aquí Si la palmas o no Pero... ¿Qué has hecho? Me he caído Bueno... Me he quedado con tres corazones y medio No cuatro Bueno, aún te quedaba alguno Vale, aquí tenemos la camita Ok ¿La cama? Sí, la cama Oye, ¿y si las ponemos las dos juntitas se puede? Sí, se puede No, Natal No, Natal Sí, ¿por qué no? Me voy a buscar... Era broma Me voy a buscar el material que sale de la casa No, 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 ya está, ya la tengo yo, eh Pero me refiero a la madera y eso Ah, vale, pues besa por más madera, eso sí O ahí vamos a construir la mina No, ya... Tú besa por madera Yo también, ¿vale? Cuando tengamos suficiente Entonces vamos a la mina, ¿vale? Pero aquí se puede bajar, ¿no? Claro, baja por ahí Es que es por donde se tiene que bajar Sí, me da miedo Que, por cierto, ves bajando y ves consiguiendo O sea, me pongo aquí Y yo también haré... Yo haré... Esta la... ¡Una! No me he matado los ojos No, es que no te matas Bueno... Yo... Deja Muy bien Pues si acaso voy a hacer... A ver si me... Me parece que era así Muy bien Voy a hacer valla ¿Vale? Para ahí... Sí... Para que nadie se caiga Cuatro... Ahí, con ocho... Yo creo que tenemos suficiente Vale ¿El hacha cómo se hacía? ¿El qué? Espera ¿El hacha cómo se hacía? El hacha... A ver... El hacha... Se hace... Tú ves probando con los palitos Con los palos Con dos palitos Y... Y tres a la izquierda De la esquina Es que no sé cómo explicarlo Acá hay un montón de coco de eso, eh Sí Yo lo cojo, ¿no? Sí Vale, he cogido... Cojo la valla esta He hecho más valla porque necesitaba más Vale Muy bien He puesto aquí Y ahí vaya, ¿vale? Vale Y ahora, si acaso... Voy a... Voy a seguir construyendo Tú ves consiguiendo madera Sí Voy un momento a casa Que voy yo Muy bien ¿Estás ahí? Sí Voy a... Hacerme... Hachas Para cortar madera Vale De esta altura Vale Así está bien Así está bien Uy ¿Tienes más madera? Sí Toma, toma esta hecha Toma, coge esto La... ¿Recino? No, guárdala en el cofre Pero necesitamos un stack o así, eh ¿Qué es un stack? Un stack, no sabes lo que es 64 es un stack Ajá ¿Qué necesitas? ¿6 de madera sin...? 64 de madera sin refinar Sería lo mejor Vale Porque... Porque... Ah, ya me has dado una de... Hierro No, de... Piedra Eso Ya me entiendo Bueno, y yo... Voy a coger... Voy a hacerme más... Voy a hacer más... Vale Voy a hacer más picos Otro pico aquí Bueno, yo me voy a buscar madera, ¿vale? Por ahí Otro pico, ahí Oye, ¿sabes que por aquí hay... Otra caja de esas? Y voy para abajo No... Ese... Un cofre Sí Ya, ya lo sé, pero está vacío, eh Vale, por aquí... Esto lo voy a continuar, vale Bueno, ya lo continuaremos, ¿vale? Vale, ¿el qué? ¿La casa? No, de la... Sí, para subir Ah Queda bastante guay Vale Muy bien Y ahora vamos a minar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, me he olvidado, claro Te he hecho una hacha y me he olvidado, bueno Te has olvidado de ti, ¿no? Bueno, aquí voy a coger Voy a hacer una hacha Otra hacha Es que bien va, ¿no está hacha? En comparación con la de madera Sí A ver, necesito tres Por si acaso me voy a coger Necesitaría Voy a buscar... Voy a buscar... Muy bien Aquí cojo esto Listo Y vamos a por más madera, ¿eh? Uh-huh Yo estoy en busca de ella Y ahora vamos a minar, ¿eh? A minar Todavía no me has explicado qué es eso Muy bien, ahora lo haremos Muy bien Sacamos esto con... Muy bien Vale Vale Vamos a ver... Venga, va, vamos a minar, ¿vale? Ves yendo para la base ¿Pero qué? ¿Qué es minar? Conseguir minar... Hacerse una mina Y minar Ah, vale Es que... Es que... Es que... Minar... Viene de mina Sí Vale Voy a, si acaso, acabar la base esta que habíamos hecho Voy a acabar de hacerla al menos decente Au Venga, ves entrando No Estoy en la casa Ah, ¿estás en la casa? Bueno Ah, ¿en cuál tengo que ir? ¿Qué? No, quédate No, no, no en la casa En la mina ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Sí, es donde estoy yo Ah, amigo O sea, en la casa refugio que nos hemos hecho antes Sí Que nos hicimos antes en el primer capítulo No Vale Ups Vale Que, por cierto, podría utilizar esto No, 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 pero entra por la puerta No, no, no ¿Pero qué tienes que hacer? Nada, es que yo estoy acabando esto de poner ¿Me entiendes? Ajá Que estoy poniendo lo de madera Ya Vale Entonces, esto va a ser la mina Sí, eso va a ser la mina La entrada Sí, la entrada de la mina Porque la mina técnica, esa es La mina será abajo Sí ¿Vale? Entonces, ahora, nuestro objetivo será Coal, ¿vale? Hierro, diamantes, etc. Vale Así que vamos a coger Vale Deja todo lo que tengas por aquí Menos las herramientas y tal, ¿vale? Todo Bueno, todo Tú ves dejando... Uy Ah, sí, vale Dejo ¿Vale? Ajá Muy bien Y venga, vamos a empezar aquí, ¿vale? Espera que voy Cogeremos y... Esto lo cogeremos así Y empezamos a... Empezaremos a bajar de uno en uno, ¿vale? Con tres de ancho ¿Cómo? Con tres de ancho Empezaremos a bajar, ¿vale? Ahora estamos en la capa sesenta y dos, sesenta y tres Se puede mirar Dándole a... Ahí, F2 No, F3 Dándole a F3 Puedes mirar En qué... En qué capa estás La Y La Y es la sesenta y dos, ¿vale? Tendremos que llegar a la trece, más o menos, ¿vale? En la trece es cuando nos pararemos ¿Entendido? Ajá Vale, entonces ahora... ¿Con el pico? ¿O con qué pico vamos? Depende Si es una piedra Se hará con el pico Y si es tierra Se tiene que hacer con la pala ¿Vale? No tengo pala Pues hazte una Ajá ¿Vale? ¿Qué necesito? Dos palitos Y... Y una piedra Dos palitos... Uy, no tengo piedra Vale, esto va así Pásame piedra Vale, si acaso tendremos que... Porfa, pásame piedra Toma Cógela Vale, entonces, hazte la... Me hago la pala Sí Y el pico de madera Hay de... Espera Uy No tengo... Espera A mí esto Y lo que pasa es que... Yo tengo poca comida, eh Yo tengo cinco filetes Ah, ¿tienes cinco filetes? Bueno, entonces vamos bien Sí Vale, yo ahora volveré a estar a tope Estoy a tope ahora Pero ya no me queda comida Yo tengo... Entonces ahora... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Voy a continuar hacia abajo De uno en uno Espera Que me hago un pico de... De roca, ¿vale? Vale Porque no tengo toda una madera y otra madera Vale, así de alto está bien, ¿vale? Que sea de cuatro Vale Muy bien Muy bien, entonces ahora habrá que ir bajando Y entonces hay que hacerlo homogéneo, ¿vale? Tendremos que poner lucesitas, ¿no? ¿Qué? Tendremos que poner lucesitas, ¿no? ¿Lucecitas? Sí Antorchas Muy bien Entonces, sí, de cada... Pero espérate, aún no ¿No? No En configuración de vídeo Es opciones, ajustes de vídeo Espera El brillo Opciones, ajustes de vídeo Ajustes de vídeo Yo... Aquí, brillo, te lo pones en claro Uy ¿En cuánto por ciento? Al final Al cien por cien Oscuro Ah, claro Vale Jeje De tal Vale Ah, entonces se ve mejor Sí Se ve más, más... Con más brillo, ¿vale? Entonces continuamos para abajo Muy bien Mejor, vale Entonces ahora sí que ya vamos a poner una ¿Vale? Ajá Y venga A continuar Por ejemplo, esto sí que se tiene que sacar con... Con la... ¿Vale? ¿Con? Con la pala ¿El qué? Esto que se ve con más manchitas Sí, esto es grava ¿Vale? Esta grava se va cayendo Si tú sacas una Se caerá Ya... Ya... ¡Uy! Cuánta grava Sí, pero bueno, ya te digo Vamos a continuar hacia abajo, ¿eh? Ups Le he dado sin querer ¿Vale? Te has calzado en la boca ¿Vale? No... Piensa... Que todo ha sido homogéneo Vale Continuemos Perdón Si, sal de en medio Con la... Con el pico Dale con el pico Con el scroll Puedes cambiarlo Ehm... Vale Lo que pasa es que aquí, claro Claro, todo se desgrava, ¿no? Sí Pero bueno Haremos ver que no ha pasado nada Continuaremos Y la forma sería esta Muy bien, pues... Entonces, si encontráis al... Si encontramos algún... Algo que... Que sea de valor, pues sí que lo cogemos, ¿eh? Ajá Pero en un momento no veo cuánta grava Sí Mira, ahí ya vemos coal ¿Ves el coal? ¿Dónde? El coal, aquí Ah, es verdad Muy bien Pues con el coal Con el pico, ¿no? Nos podemos hacer antorchas Sí, con el pico Muy bien Bueno, ya no hay más Normalmente se encuentran a mogollón, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar Sí Venga, y hacia abajo Llevamos la capa 51 O sea, que hasta que lleguemos a la 13 ¿Qué hemos encontrado? ¿Cuál? Sí Bueno Lo cojo... Ya te digo que se encuentra bastante Sí, cógelo, cógelo Vale, mira Llevamos ya... Vamos por la capa 39 También va saliendo la experiencia Cuando rompes... Vas mirando Sí Te va saliendo la experiencia Que esto es nuevo de la 1.3.2 Ehm... Entonces la experiencia sale justo debajo A mí me sale un 4 Aquí hay un montón de coal de este Cojo o no? Sí, sí, cógelo, cógelo Sal... Sal de ahí, que estoy haciendo esto Pero si están los coal de estos Ya, cógelo Ya, cógelo Vale Vale Muy bien, ves, vas cogiendo Y a ver, vamos a continuar Uy, ¿qué me haces? Mira, hay un montón, ¿ves? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cojo? Sí, sí, tú vas cogiendo A ver dónde hemos llegado Mmm... Bueno, estos son grutas, ¿vale? ¿Eso es bueno o malo? Hay que... Hay que... A ver, son como minas ya hechas, ¿vale? Pero aquí hay... Son agujeros, ¿vale? Ya, pero aquí hay... Sí, hay mucho Por ejemplo, aquí hay giron, ya, ¿vale? Lo bueno de esto es que ya tienes ahí muchos materiales, ¿vale? Pero... Que se ven a la vista, ¿vale? Pero igualmente vamos a continuar nuestro... Nuestro camino, ¿vale? Vale Igualmente... Digo porque... Por aquí suele haber... Sí, bichos Y cosas de esas, ¿no? Igualmente yo me voy adentrando, ¿vale? Uy, ¿dónde vas? ¿Puedo ir? Voy por ahí, pero... Tampoco... Bueno, hay un lado... Vigna de las cosas, ¿no? Aquí a tu lado también hay Esto es giron ¿Qué es? Es mena de hierro O sea, hierro Sí ¿Por dónde voy? Sí Muy bien Venga Pues venga De momento lo tapo, ¿vale? Sí, sí, está bien Bueno, si acaso... Pero aquí hay un montón de carbón de ese Cógelo, sí, cógelo Es que hay un... No, eso no era carbón, ¿eh? Ah, bueno Ya, pero aquí sí Y debajo de esa vía Si acaso, mira Vale, esto sería así Vale, pero aquí hacemos una entrada Por si... Por si... Lo dejamos así ¿Vale? Porque así sabemos que aquí hay algo Y esto me lo voy a cargar ¿Te has puesto? Te has quedado sin, ¿no? Sí Bueno ¿Y ahora? Pues toma, te doy otro Igualmente habría que hacer más No me ha caído Ah, sí ¿Vale? ¿Vas tú a hacer más o voy yo? No, de momento yo tengo más Tengo, me quedan dos a mí Ah, vale Que se están gastando, pero bueno ¿Y de aquí cómo subo? Pues... ¿Pongo algo en especial o no? Mira, sal del medio Ya está Ya puedes venir Vale Entonces vamos a continuar Esto iría así Ya estaba todo, ¿no? ¿Es mejor que pongas roca? ¿Eh? ¿Es mejor que pongas roca? Esto es roca No, esto no es eso que se cae Eh, no Lo que tú estás rompiendo es... Yo no sé rompiendo Es piedra ¿Vale? Porque la piedra No está ro... La piedra Cuando la rompes Se convierte en roca Que es lo... Cobblestone y stone Stone y cobblestone ¿Vale? Sácalo con la... Con el... El pigo, ¿no? Sí Vale Vale Vale, mi pico está a punto de romper Si me queda uno a la mitad Voy a buscar abajo ¿Sabes hacer picos? Sí Vale, pues haz picos ¿Cuántos? Pues no sé, bastantes Bueno, pues tú... Sigue continuando para abajo, ¿vale? ¿Y tú? Y yo voy a hacer escalera ¿Vale? ¿Pero vas a estar por aquí o...? Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí ¿Arriba? Sí, voy a también hacer el... El siguiente crafteo Que será la escalera... Eh... Normal ¿Vale? Se hace así Se ponen todos así... Escaleras de piedra Y voy a hacer muchas escaleras de piedra No es obligatorio para la mina Pero... Nos quedará mejor... ¿Vale? Si hacemos escaleras... Entonces... Por ejemplo, se puede poner así... Ups... Pero esto hay que ponerlo... De esta manera... A ver cómo quedaría... Se bajaría así... No sé si es mejor... Si, si acaso... Sacaré esto... Vale... Y empezaré a poner esto... ¿Por qué ponés tanta ahora, tanta luz? ¿Eh? ¿Estás poniendo luces, verdad? No, no estoy poniendo luces... ¿No has puesto? No, estoy... Se llaman antorchas... Eh... No, no, no... Estoy haciendo una escalera... ¿Tú estás siguiendo hacia abajo? Sí... Muy bien... Vale... Estamos llegando ya... Este es el 13, ¿vale? Aquí... ¿Eso qué quiere decir? Vale... Que estamos en la capa 13, ¿vale? Aquí nos quedamos, ¿vale? No bajes más... Vale... Vale... Entonces ahora vamos recto... ¿Ves recto, vale? Recto... Recto por la capa 13... Vale... Y vamos a seguir así... Muy bien... Eso de... Porque... Ahora... Esta capa... En esta capa... Es donde empezaremos a minar... ¿Vale? De la siguiente forma... ¿Vale? Aquí de momento... Bueno... Tú ves siguiendo hacia delante... ¿Vale? Vale... Ves siguiendo hacia delante... Muy bien... Vale... Entonces... Esto... La altura... Si que la haremos de 4, ¿vale? Vale... Ya más... Vale... Muy bien... Entonces ahora... Cogeremos... Dejaremos... Por ejemplo... 4 para... Aquí, ¿vale? Y ahora... Empezaremos... Aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¿Vale? Entonces... Haremos toda esta línea... ¿Vale? Y toda esta línea... Todo recto, ¿vale? Vale... ¿Lo hago yo? Sí... Todo recto, ¿vale? Entonces... Si se encuentra un material que te interesa... Lo coges... ¿Entendido? Vale... Y luego... Cogemos... ¿Ves? Era de esta forma... ¿Ves? Ahí no... ¿En qué forma? Eso está mal... Ahora... Aquí... De tal forma que... Que sea de 2 en 2... De 2 en 2... Mira... Esto lo rompe... Mírame desde aquí... ¿Ves esto? Así... Uno por aquí... Lo siguiente por aquí... Será una forma de no estar desperdiciando... Pico... Eh... Teniendo que romper cobblestone... Entonces... Sería... Una entrada aquí... Y otra entrada aquí... Y la mina... Cuanto más grande quieras hacerla... Más... Más... Más anchas irá haciendo... Muy bien... ¿Vale? ¿Me meto yo en el otro? Sí... Lo único que esos... Bueno... Sí... Métete por ahí... Y yo en el otro... ¿Vale? Lo que pasa es que... Aquí... Yo voy a bajar aquí... Voy a bajar... Materiales que necesitaremos... ¿Vale? Voy a mirar cómo está el huerto... Que la comida... Es que sea... ¿Dónde estás? ¿Te vas para arriba? Sí, me voy para arriba... Tú sigue recto... ¿Vale? He hecho hasta aquí el... ¿Cuántos cuadraditos rectos? Tú ves siguiendo recto... Hasta que... Llegues bastante lejos... ¿Vale? Yo voy a llevar... Esta madera... No, si acaso me llevo esta madera... Me llevo... Yo tengo de roca un montón... Ya... La roca... Vale... Como me llevo esto... Y me llevo... Bueno... El horno... Ya podemos hacerlo abajo... Ay... Se me ha roto... Con esta madera... Vale... Bajo para abajo... Y aquí podremos ir guardando las cosas temporales... ¿Vale? En este cofre... Espera... Que chulo... Vale... Hago... Cuatro cofres... Vale... Hago... Cuatro cofres... Vale... Entonces... Pongo aquí dos... Y aquí dos... ¿Vale? Entonces... En el de abajo deja toda la piedra... ¿Vale? ¿Cuál de abajo? Mira... Ven aquí... Voy... En el de abajo deja toda la piedra... ¿Vale? Y arriba lo demás... En el cofre... Sí... En el cofre de abajo toda la piedra... Y en el de arriba lo demás... Vale... Bueno... Menos... Vale... Y ahora voy a hacer... Voy a hacer un... Un horno... Uy... Como lo he puesto... Necesitamos antorchas, Natán... Vale... Pero tienes... Voy a buscar... ¿Tienes más carbón? Tú tienes... Sacaste un montón de carbón... Yo tengo carbón... Pero por... Déjalo arriba... Te da 51... Pues déjalos arriba... ¿Arriba? ¿En el cofre de arriba? Sí... Vale... Pero... ¡Ay! Sí... Muy bien... ¿Vale? Deja todo... Deja todo lo que tengas... Déjate vacío... Menos las cosas... Menos las... La comida y las... Antorchas... Y los picos... Ahí... Los picos... Vale... Entonces ahora... La parada sí que la llevo, ¿no? Sí... Todo eso... Sí... Ahí... Se me ha caído... Vale... Entonces... Hacemos... Hacemos antorchas... Sí... Ahora voy... Vale... Ya está... Mira... Toma... Las demás las dejo ahí, ¿vale? ¿Cuántas me has dado? Muchas... Digo porque por aquí se ponen, ¿no? Antorchas... Sí, sí, sí... De... Tú cuando ya no veas nada, nada, nada... Pones una, ¿vale? A la derecha... ¿Vale? Yo voy a continuar por aquí... Entonces... Cuando ya llegues un... Lleves bastante... Eh... Le... Haces algo para... Para que sepas... Por ejemplo... Le pones una... Uno aquí, ¿vale? Para que sepas... Mira, ven... Cuando... Cuando hayas terminado mucho que lleves... Yo qué sé... Como... Como... 200 cuadraditos, ¿vale? Que estés muy lejos... Que no veas la entrada... ¿Vale? Le pones esto para saber que ya hemos terminado este... Este... Para que saber que este ya ha terminado... Vale... ¿Vale? Muy bien, pues tú continúa... Bueno, pues... Este sería... Cómo hacer... Eh... Tú ves poniendo antorchas, ¿eh, no? Por aquí... Que aquí no se ve nada... Por ejemplo, pon una por aquí... Voy... ¿Vale? Pero bueno... Esto sería como... Como minar, ¿vale? En Minecraft... Eh... Hay muchas formas... Te puedes ir por grutas también... Se puede ir por grutas... Ya iremos otro día por las grutas... Buscaremos... Spawners de mobs... Eh... Buscaremos el... El de End... ¿Vale? Haremos muchísimas cosas... Así que... Bueno... Espero que os haya gustado el vídeo... Y... Acordaros de comentar... Darle al like... Favoritos... Y... Y bueno... Pues esto es todo... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¿Vale? Así que... Bueno... Adiós... Adiós...